De acuerdo con el Ideal y otras instituciones competentes de orden internacional, el Departamento del César está ubicado en una de las zonas de mayor radiación solar del país, lo cual le ha permitido convertirse en una región de interés en el estudio, producción y aprovechamiento de la energía fotovoltaica, y en esta oportunidad en la sede del Centro Biotecnológico del Caribe, ubicado en Valladupar, se instalaron 422 paneles para la generación de energía solar. Este proyecto contó con una inversión de 1.238 millones de pesos y su materialización se enmarcó en el compromiso de aportar a la producción y el consumo eficiente de energía, a la reducción de las emisiones de gases de efecto inverdadero en el departamento y el municipio, lo que prioriza una mejor salud y calidad de vida a los cesarenses. Entra full director general del SENA, Carlos Mario Estrada Molina, durante el acto inaugural. Además, este nuevo proyecto beneficia a varias áreas que se llevan a cabo dentro del centro de formación, las cuales se ven ligadas a la función que los paneles brindan. Por ejemplo, proveerán la energía necesaria para el funcionamiento del sistema de riego del vivero y el bombeo de los estanques de piscicultura. Estamos aquí en la ciudad de Valladupar, en el Centro Biotecnológico del Caribe del SENA. El SENA ha instalado acá un sistema solar fotovoltaico con más de 400 paneles, más de 1.200 millones de pesos de inversión y lo ha hecho con sus aprendices. Y además, cumple con la meta del Plan Nacional de Desarrollo, de que todas las entidades públicas tienen que tener un ahorro en su consumo energético de alrededor del 15%. Hoy el SENA con este sistema ya va un poco más de la mitad. 8% del ahorro ha logrado a 2022 y en el cierre de 2022 espera obtener un 16%. Mis felicitaciones especiales al SENA, gracias por pertenecer a este objetivo, que es el de la transición energética y la diversificación de nuestra matriz para tener energía más limpe y asequible para todos los colombianos. Esta infraestructura ahorrará un promedio de 10 millones de pesos mensuales en el Centro de Formación. En el Centro Biotecnológico del Caribe, en la ciudad de Valledupar, pusimos al servicio de la comunidad este campo de energía fotovoltaica, en el cual vamos a capacitar a los jóvenes de Valledupar en todos los saberes, competencias, habilidades necesarias para incursionar con éxito en este apasionante y disruptivo mundo de las energías renovables no convencionales. Este campo de energía fotovoltaica en la ciudad de Valledupar demandó una inversión de más de 1.230 millones de pesos. Este campo va a permitir que se ahorre el 20% de la energía eléctrica que consume este importante centro de formación en la capital del Cesar, Valledupar. Me voy motivado, me voy entusiasmado al saber que vamos avanzando en ese gran sueño. El 7 de agosto del 2022, el 15% de la energía que consume el SENA provenga de fuentes energéticas renovables no convencionales como la energía eólica en la Guajira, la energía fotovoltaica en todo el Caribe y en el suroccidente colombiano, la energía geotérmica. Estamos trabajando en esa dirección y vamos a cumplir ese gran objetivo de que el 15% de la energía que consume el SENA en todo el territorio nacional el 7 de agosto del 2022 provenga de fuentes de energías renovables no convencionales. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.